¡Ele! ¡No puedo nada, ¿no? No, pero ya me he mudado, ya me he mudado ¡Ay, no, pues ya me he mudado! ¡Ele, dale! ¡Sabe que eso es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, porque esta vida es un día! ¡Me ha quedado con un perrito de pimpimpimp! ¡No lo puedo hacer ahí! ¡Acá está mi cámara! ¡Me choco! ¡I got it, yo, papi! ¡Thank you, bro! ¡Estamos llevándole el cambio de luz a esta gente para que sepan que viene alguien! ¿Para el cambio de luz? El cambio de luz, para que se den cuenta que viene alguien subiendo un lugar ¿Qué? Para que se den cuenta que viene alguien envía a comprar a alguien ¡Vaya, yo, ya no lo合o así! ¡No hay una vez al volante! ¡No hay una vez al volante! y ah 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 ah